Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, mirad, ahí tenéis el diseño de las nuevas cartas que comienzan hoy. A ver, la principal diferencia entre esta promoción y la promoción anterior es que en esta son los jugadores los que tienen que conseguir objetivos y el anterior son las selecciones, ¿vale? Ahí lo veis, pues pasar de esa a debutar en el... La primera carta es, bueno, la que se lanza, luego debutar, luego si son delanteros o mediocampistas son dos goles o asistencias, si son defensas y porteros son dos porterías imbatidas y luego jugar cinco partidos, ¿vale? Estas cartas saldrán hoy, echar un ojo porque yo no sé cómo las van a sacar porque cuando salgan ya habrá un jugador alemán o a lo mejor algún jugador escocés por medio, echar un ojito, ¿vale? Pues si ya ha debutado y cosas así, ¿vale? Luego, lo que yo quería enseñaros básicamente también ahora es, en los desafíos de creación de plantillas, ayer metieron a Leiner, ¿vale? Yo no lo aconsejo que lo hagáis. No es mala carta, pero es cierto que uno, está en el grupo de Holanda, de Francia y de Polonia, por tanto es probable que no gane ningún partido y es probable que no se clasifique, ¿vale? Y si os vais aquí información adicional, su selección tiene que ganar un partido para mejorar uno, se pondría en 94 y ahora hay que ganar tres partidos, no creo que lo consiga, ¿vale? Entonces, son 160.000 monedas más o menos para un jugador que prácticamente no va a subir. Entonces, es una plantilla de 85 y un jugador especial, es una plantilla de 88 y un jugador especial, ¿vale? Luego, otra cosa, ayer metieron un montón de... no los voy a ver todos, ¿vale? Pero metieron un montón de objetivos, pues si les queréis echar un ojo, que hay un montón de experiencia, ¿vale? Yo estoy a ver si estoy jugando muy poco a las copas y tal, a ver si consigo este para hacer el objetivo de los cuatro jugadores estos especiales y ir sacándolo, ¿vale? No obstante, hoy empieza la Eurocopa, hoy empieza un... Alemania-Scocia, creo que hay en juego por lo menos cuatro cartas, así que me acuerdo, está Bala, que está Müller, está Flurker S, o como se llame, y está el jugador escocés de batalla, ¿vale? Cuando acabe el partido os traigo el resultado y os digo cómo se quedan los jugadores. Venga, hasta luego, ser felices.